El Ejército del Mundo Todos ustedes son mis hermanos, bienvenidos. Uciacurí fue descubierto en el 4 de abril de 1533 por ese tipo que se llama Pedro Heredia. Mi infancia para mí fue de un color esprendoroso amarillo porque ese sol, ese sol de Uciacurí, ese sol nos pegaba, nos ayudaba mucho, nos daba vida. Y era salir a jugar, eso es una parte muy bonita y muy bella de mi infancia. Nosotros bajábamos hasta el arroyo, nos poníamos a jugar, serventeábamos en los bejucos porque nos montábamos en esos bejucos y mi mamá decía que un día de estos nos íbamos a escalabrar. Ya llegábamos totalmente sucios cuando subíamos y si no me escapaba con los chocoritos y me ponía a jugar con las amigas. Mi infancia fue un poco dura porque yo desde muy pequeño me gustaba el arte, pero fue difícil como que meterme de lleno a eso porque no había como la facilidad. O sea, yo me sentía como un poco acomplejado por mi mano, entonces para mí era como difícil, o sea, me daba como miedo mostrarme, pero a medida del tiempo acá apareció un padre llamado Marco Lopera. Él me invitó a su grupo y yo me metí de lleno a un grupo religioso acá de la iglesia. Y él vio en mí como que el talento y fue el primero que me regaló los primeros pinceles, mis primeras témperas. Y ahí inicié haciendo carteleras en la iglesia. Entonces llegó el momento en el que ya mi mamá empezó a enseñarnos toda la parte de las artesanías y yo empecé a trencillar, que era lo primero que nosotros hacemos. Entonces nos ponía tareas, si quieres ir a jugar, tienes una tarea que hacer. Mami, ¿ha hecho mucho sol allá en soledad? Sí, en estos dos días estaba el día caliente, porque no... O sea, el sábado y el domingo estuvo lloviendo bastante, pero para acá todos los días estaba el sol caliente. A mi mamá la enseñó una tía mía a tejer. Ella nos enseña la artesanía en un momento bastante difícil en mi hogar. Y en ese momento todas las cosas en la casa decayeron, porque mi papá era el ingreso económico en mi hogar. ¿Qué era lo que hacíamos nosotros cuando estábamos pequeñitos? Yo tenía paredes, papeleras, paulitos. Aprendí todo eso y eso lo llevábamos a vender. Yo me recuerdo llorando en medio de la plaza, que no es la que ves hoy día, con toda la parte de color. Era algo más rústico, más monte. Nosotros llegábamos a una sola tienda que había en la plaza, que era la del señor Ramiro, y ahí íbamos a comprar. Ese día no me compraron y yo esperaba saber al fin en qué momento podía yo venderlos para poder llevar y comprar la comida para la casa. Se convirtió en la vida de nosotros prácticamente hacer los tejidos. ¿Usted sabe cuáles son los siete motivos por los cuales tienes que venir a Uciagurí? El primero, indudablemente, su gente. Segundo, sus aguas minero-medicinales selectivas. 18 pozos de agua minero-medicinal que te curan artritis, artrosis, gotas, reumatismo, limpieza de la sangre, limpieza de los pulmones, limpieza de la piel. Tercero, su casa-museo Julio Flores. Flores había nacido un 22 de mayo de 1867 en Chiquinquirá, Boyacá. Y le dio la gana de venirse aquí a Uciagurí y se murió aquí un 7 de febrero de 1923. Pero parece que hubiera muerto ayer. Todo aquel que tiene que ver con las artes, la ciencia, la educación, la cultura, pasa por donde Flores. A ver si se le pega algo de Flores. Yo nací en Barranquilla. Soy pedagoga. Trabajé acá algunos años como maestra. Y luego mi esposo y yo viajamos al extranjero. Estuvimos viviendo allá 30 años y ya pues en el momento de retiro decidimos venirnos acá a cuidar a nuestros padres. Mi esposo es feliz, se la pasa con 10 perros caminando detrás de él todo el día. Entonces o hacia donde se mueve, se mueve. Se lo molestamos a veces diciendo que parece el flautista de Hamelin. Teniendo todos esos animales alrededor, pero para él eso es un sueño cumplido. Llegó la Fundación Pintuco al municipio a través de un proyecto que se gesta en el corazón del Atlántico. Cuando cerramos este convenio con la Fundación Pintuco en el 2021 pensamos que iba a ser muy positivo para el municipio de Uciacurí, pero nunca imaginamos el gran resultado que hemos obtenido. Esto es un municipio donde las artesanías eran famosas a nivel nacional en el mundo, pero no vendían tanto. Vendían solo 400 mil pesos al mes y hoy están vendiendo 3 millones de pesos por artesana. De tal forma que el impacto ha sido impresionante y esto es el resultado de esta gran alianza que hemos logrado en la gobernación del Atlántico con la Fundación Pintuco. Yo en mi local solamente tenía las artesanías en forma natural. La mayoría de mis artesanías en el local son naturales. Y de ahí en adelante empecé a agregarle los colores. Empecé a mirar que a la gente le atraía mucho eso. Nos invitan a ver un proyecto así para que asistan los artistas de acá del municipio de Uciacurí. Yo enseguida me boté. Me boté pero con un entusiasmo bárbaro. Me ilusioné bastante. Y entonces cuando llegamos a la reunión me dicen traemos artistas de afuera. Y me puse un poco triste ya porque de todas maneras me servía a mí para mostrarme ya. Yo estaba esperando ese momento. Teníamos esta paredilla de acá atrás que usualmente donde estábamos era más bajita y a levantarla un poco más. Y ver esa pared de cemento ahí gris como que no le veía ningún sentido. Entonces me enteré que acá en Uciacurí hay dos muralistas geniales. Danilo Jiménez y Edwin Solano. Y da la casualidad que cuando Pintuco llegó nosotros ya estábamos terminando el mural. El mismo personal que está en el proyecto va y se pide un alojo allá en la finca de la Natividad. Donde la señora Giselle. Y nosotros ya veníamos con ella trabajando. Y ahí fue donde comenzamos a botar como todo nuestro arte, explorarlo, explotarlo. Y miran y dicen, oh carajo estos manes tienen talento. Hay que darle la oportunidad. Y se interesaron en el trabajo de ellos de manera que descubrieron como quien dice, talento local. Y ese fue como el boom. Llegaban los turistas y le pedían fotos con uno, firmas y todo. O sea, para mí fue una emoción muy grande. Y me sentía como que orgulloso y nunca había sentido como eso. Entonces para mí eso ha sido grande. Cuarto, sus artesanías posicionadas a nivel local, nacional e internacional. Quinto, el aspecto geográfico del municipio. Y por fuera está el mural más grande que tiene este país, lo tiene Uceacurí, con 200 pechos pintados. Y el séptimo es el mirador, 276 escalones. Tiene tres niveles. El primer nivel 100, el segundo nivel 100 más para 200. Y cuando usted ha subido a la cima, tiene entre pecho y espalda y entre piernas 276 escalones. El arte para mí es parte de mi vida. Germán y yo llevamos casados ya 43 años. Y esa fue una de las cosas que me enamoró de él, de hecho. La forma como ve el mundo. Él ese arte lo imprime de una manera tan calmada, tan pausada, tan poco hablador. Pero que su alma trasciende en cierta forma en sus pinturas. Mientras a algunos le encantan los murales y tenemos a Uceacurí llenos de murales. Él es muy, muy detallista. Él trabaja la plumilla y trabaja cosas pequeñitas. Que lo ha llevado precisamente a desarrollar recuerdos de Uceacurí. Uceacurí tiene varios artistas hermosos. Y Luis Germán Morales es uno de ellos. No nativo de Uceacurí, pero sí Uceacureño de corazón. Y que nos han adoptado de una manera muy linda. Digamos que el cambio es general. La gente era muy ensimismada. Nosotros, Ingrid, Ingrid era muy tímida. Ingrid no era muy dada a salir mucho. Yo sentía que no encajaba en muchos lugares. Inclusive cuando estudié, estudié los seis años con mi hermano. Y yo sentía que yo no hacía parte de algunos grupos. Pero cuando llega el color, llega Pintuco. Llegan esas personas y empiezan a relacionarse con nosotros. Y me dicen, dale Ingrid, tú puedes, sal adelante, mira esto, esto te sirve. No solo puedo dar fe yo, sino las mismas comunidades. Han sido testigos del gran impacto de esta alianza estratégica, público, privada. Y con esto, pues, logramos resultados muy rápidos. Porque ya traemos a un socio que está experimentado, que tiene una gran trayectoria, que sabe de resultados. Y por eso hoy el impacto ha sido tan bueno en estas comunidades desde todo punto de vista. Ver la transformación del color o donde radica el poder del color, radica en hacer vibrar a la gente de una manera bonita. Y digo bonita porque es tanto lo que ha crecido Uciacurí. Con restaurantes, con nuevos negocios, con profesionales jóvenes. Viendo que pueden desarrollar su carrera en este municipio y no tienen necesidad de irse lejos. Hacer otras cosas. En sentir entusiasmo para servir a su pueblo. Estoy enamorada de ver tantos jóvenes ahora mismo buscando ver qué hacer para mantener a Uciacurí lindo. La vida de Danilo ha hecho un giro. Para mí, un giro bárbaro. O sea, yo he quedado asombrado de lo que me está pasando. Tengo ganas de llorar. Le doy muchas gracias al proyecto de Pintuco que a través yo del arte he expresado todo, todo lo que yo siento, todo, todo. Y me ha ayudado como persona a valorarme, me ha ayudado como persona a superarme, a apartar el pasado, mi complejo, apartarlo. Pero a través de los proyectos en el camino he encontrado gente maravillosa. Y esto me impulsa. Esto me impulsa porque yo estoy trabajando con gente que de verdad quiere estar aquí en Uciacurí y quiere mirar todo lo que nosotros tenemos. Empieza Ingris a crecer, yo me certifico como artesana, pero también me certifico como guía profesional. Y eso hace que las dos cosas se involucren una de la otra. Mi familia, mi legado. Y aparte de eso, me proporciona todo el color, la fuerza y lo ideal para salir de la vida. Para mí Uciacurí significa un sueño cumplido, un espacio donde puedo disfrutar de naturaleza y estar tranquila, sentirme plena, sentirme en servicio. Para Ingris, el poder del color ha sido inmenso. Ha cambiado todo. O sea, cuando yo miro ese mural y miro hacia el cielo y veo ese azul tan grande, yo digo, aquí hay un ser que metió sus manos y que nos ayudó a todos para poder hacer ese abrazo que nos dimos. A veces melancólico me hundo en mis noches de escombros y miseria. Y caigo en un silencio tan profundo que escucho hasta el latir de mis arterias. Más aún, siento el paso de la vida por la sorda caverna de mi cráneo, como un eco de lava sin salida, como un rumor de río subterráneo. Entonces, presa de pavor y yerto, como un cadáver mudo y pensativo en mi abstracción, a descifrarnos y esto. No sé si dormido estoy o estoy despierto. Si un muerto soy que sueña que está vivo o un vivo soy que sueña que está muerto. Julio Flores. ¿Quieres más?